La entrevista La entrevista La entrevista Al regreso y solo como anticipo sobre, por razones de tiempo lo vamos a hacer en el programa de mañana, los detalles de lo dicho, muy a pesar de que la sensación que siembran los aparatos de propaganda del régimen dictatorial venezolano es que le ganaron al fiscal, que sumaron al fiscal al equipo de Maduro, vamos a ver solo un extracto de lo que ocurrió en ese acto de firma del acuerdo. Y en un momentico yo le voy a ir diciendo a Enler, sosténlo ahí, ponle pausa, ponle pausa y vamos a los detalles. ¡Venga! Señor presidente, señor fiscal, excelencia, señoras y señores. Es para mí un placer venir acá por tercera vez a Venezuela y agradezco al presidente por su invitación, su cooperación y por el tiempo que me ha dedicado y a los miembros de mi delegación. Durante los últimos dos días nos reunimos con el fiscal, la presidenta del Tribunal Supremo, la vicepresidenta y tuve dos reuniones con su excelencia. El equipo de Venezuela también merece mucho crédito. Quiero aplaudir no solamente a mi equipo, yo, Nia, Edgar, Sánchez, que han trabajado hasta las tres de la madrugada ayer y esta mañana, sino también agradecer al equipo de Venezuela, Larry DeVoe, por ejemplo. Señor presidente, se tomaron muchísimo café, no durmieron, pero el resultado es importante. Y este acuerdo que hemos firmado hoy es la realización de nuestros esfuerzos, de todo el esfuerzo que usted ha hecho y que comenzó en octubre del 2021, el acuerdo que tuvimos en marzo del 2022 para abrir una oficina. Y esto ahora ha sido firmado, ya tenemos la ubicación de la oficina, esta mañana vimos la oficina. Y ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana. Pausa, 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 pausa. Ubicada la oficina, firmado el acuerdo, voy a venir más a menudo. Todo esto viene después de que, de que por dos documentos, cuando menos, han dicho que en Venezuela no tiene nada que hacer la Corte Penal Internacional, porque aquí no se cometen en Venezuela delitos contra los derechos humanos. Vean ustedes, el primer mamonazo que le mete. Qué chévere, está firmado, está acordado, vamos a venir más a menudo para trabajar directamente. Pero con el gobierno se imaginará la gente, no, dale play. De manera que podamos ayudar a Venezuela con la asistencia técnica, la capacitación, para que Venezuela pueda hacer más, para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma. Venga, 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 play, play, venga, digo, stop. Para que Venezuela pueda hacer más para cumplir con sus obligaciones del Estatuto de Roma, que son el marco jurídico de los delitos contra los derechos humanos. Les pregunto, no, no, espérense un momentico, espérense un momentico. Les pregunto yo a ustedes, ¿esto acaso no quiere decir que es que no está cumpliendo con las obligaciones? Claro que quiere decir eso. Solo un poquito más, espérate, no me presiones, Alexis, por favor. No me presiones, dale play. ...del pueblo de Venezuela. Asimismo, el acuerdo que acabamos de firmar detalla la asistencia técnica y la asesoría que nuestra oficina va a dar, la gente maravillosa, nuestros especialistas que también pueden ayudar en reformas judiciales que Venezuela quiere poner en práctica para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible. Ok, venga, venga, ¿qué es lo que no hay? No hay justicia suficiente, no hay paz sostenible y no hay responsabilidad. Se lo acaba de decir en la cara, dale play. ...el mundo entero, siempre insisto, señor presidente, en la necesidad de la complementariedad, construir asociaciones... Venga, 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 en la necesidad de la complementariedad. ¿Qué ha dicho Tarek William Saab? Salió corriendo domingo y iba a decir, no hace falta la complementariedad, nosotros administramos de manera impecable, pero se la soltó y falta más y por falta de tiempo lo dejamos para mañana. Llegamos hasta aquí, me voy, pásenla bien, chao. Este programa fue presentado por... Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express, envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado. La entrevista. La entrevista.